Las pruebas PISA son unas pruebas, un operativo de evaluación que es internacional, en el cual participan más de 80 países de todo el mundo. Nosotros este año estamos participando como región adjudicada, lo que quiere decir que vamos a tener resultados desagregados por nuestra región, resultados propios de la provincia de Mendoza en relación con los resultados de Argentina. Van a estar participando 93 instituciones distribuidas en toda la provincia y aproximadamente 30.050 estudiantes, 3.050 estudiantes. Son estudiantes que tienen 15 años, independientemente del grado que estén cursando, pueden estar cursando tanto el nivel secundario como la modalidad jóvenes y adultos. La evaluación es sobre las áreas de lectura, matemática y ciencias. Y previamente tuvimos un trabajo de sensibilización con los chicos, a los cuales obviamente informamos a las instituciones que eran los estudiantes que habían sido seleccionados en la muestra para participar y trabajamos con ellos en dos focos. Por un lado, mostrándoles el instrumento de evaluación. Estas evaluaciones son evaluaciones digitales, entonces preparamos a los estudiantes para que supieran cómo desarrollarse o cómo moverse por dentro de la evaluación. La evaluación es anónima, los datos se procesan de manera anónima y no se individualiza a los estudiantes. Los resultados del año pasado, perdón, de la toma pasada, que fue hace tres años, nos mostraron dentro de la región de Latinoamérica en los puestos 7 u 8 de 10, solamente por encima de República Dominicana y Panamá.